¿Por qué siempre estamos corriendo contra el tiempo? ¿Por qué dejamos que nos presione y nos aplaste? El tiempo no está encima tuyo, ni está corriendo detrás de ti. El tiempo es el camino, y si logras ponerle las riendas, puede llevarte a donde quieras, y hasta te parecerá que es infinito. La razón de que el tiempo se nos pase volando, es que nos distraemos, y nos olvidamos de que existe. Por eso, hay que atraparlo y dividirlo, tal como harías con una pizza. Empieza por observar cómo te comportas durante el día, a qué hora te despiertas, cuánto te demoras en bañarte, en comer, en hablar por teléfono, en revisar el Facebook. Te darás cuenta que gastas mucho tiempo en actividades innecesarias, quitándole tiempo a lo que realmente te gustaría y que deberías hacer. Por eso, empezaremos por trazarnos unos planes. Escribe todo lo que sueñas lograr al salir de la universidad. Por ejemplo, aprender francés, comprarte una moto, o encontrar un gran trabajo. Ahora anota todo lo que te gustaría hacer de aquí a un año. Por ejemplo, subir tu ponderado de notas, formar una banda de rock, o viajar a Brasil. Y finalmente, lo que necesitas hacer antes que se acabe este mes, como estudiar para los finales, ordenar tu cuarto, o visitar a un amigo que no ves hace mucho tiempo. Ahora ya tienes tus objetivos a largo, mediano y corto plazo. Dales una prioridad. Ponga a la cabeza los más deseados, al medio los que pueden posponerse un poco sin perder importancia, y finalmente los que pueden posponerse indefinidamente sin generarte problemas. Transcribe tus objetivos en un horario mensual. Si hay tareas muy complejas, por ejemplo un trabajo grande, divídelo en varios días. Es importante que tu horario sea realista, es decir, que incluya tus horas de almuerzo, tus horas de sueño y el tiempo que te toma transportarte. Evalúa también tus horas de mayor energía y dedícalas a las actividades que requieran más esfuerzo, dejando tus horas de menos energía para tus ratos de entretenimiento y descanso. Y eso es todo. Aprende a incluir al tiempo en tus planes y verás como él se pone de tu parte.